La lista de irregularidades detectadas en otro de los millonarios proyectos hidroeléctricos que no terminan de despegar es larga. Toachi Pilatón es ahora también un caso que llegará más temprano que tarde a manos de la justicia para identificar a los responsables. Esta vez la Contraloría General del Estado ha detectado, por ejemplo, demora en la entrega de los hitos, filtraciones, fallas estructurales y además que no hubo sanciones. De ahí que a través de este informe general se ha logrado establecer glosas que serán aplicadas tanto a la contratista, que es la empresa International Water Electric Corp., además de los administradores del contrato. Contraloría dice en el informe que en cuanto al incumplimiento de plazos y por la falta de cobro de multas y garantías, se establece una glosa superior a los 29.8 millones de dólares. Y quizá no es lo más grave, pues se han detectado defectos en la construcción. Esto ha incrementado en costo de obras adicionales y reparaciones. De ahí que por los defectos se establece una glosa superior a los 63.7 millones de dólares. Defectos que han impedido ponerla en operación y por los cuales desde el 2019 se han hecho inversiones adicionales por sobre los 126 millones de dólares. Se espera que la operación de esta central arranque en este mes de febrero. Fausto Yepes, 24 Horas.